y hacerte sentir toda mi vida ay 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 te voy a amar si a ver que va a decir la ola oh cheque todo chucuango esta camisa me echa un tufo pero ni modo yo le voy a contar las cosas de donde venga si porque lo dice me da gran pena ir yo antes a ella le decía que estaríamos a pasear en la moto y ahora esta la moto bendito pero asi ella me va a amar si no va a aceptar pues si y me va a amar tambien eso que se ha hecho pero fue unos pesitos mas unos pesitos eran mas de mil pesos y esos son unos pesitos mas para usted esos son unos pesitos usted irresentido y sabe que es lo que mas me duele que usted me vio que yo estaba escondiendo el pisto y me lo fue a bombear pero igual a mi el pisto no me quedo aquella se fue y me llevo el pisto tambien me llevo sin pisto como el nombre de la empresa no puede quedar en el suelo me lo avivó por bobo y a usted por bobo me lo avivé yo pero no pero ya yo no se que hace a usted yo le dije que si pagarme el dinero quería que me pagara yéndote yéndote que no lo quiero que nadie un ratito para que llegue lavado que nadie un ratito para que llegue lavado y dónde usted le va a ir muerto está paro roma roma peric engaged piñate roma 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 jajajajaja jajajaja jajaja jajajaja ocurre que le va a mojar el saco mire cual el saco de ropa tamben ay no se vaya a caer pase no se vaya a caer y se moje oiga mi niño venia a secarlo no yo ya esta en la tarde de esta y como le va a hacer esto a la bicha la bicha esta esperandolo lo esta esperando traceme la camisa pues si la bicha lo quiere tal como es usted bueno es asi va por eso si ella me llama asi me va a sentar y ademas pues si ella lo esta ay 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 y otra cosa tambien asi ya no ando tan rujo no que esto se baño con mi vida si que esta asi ya no ando tan rujo pero mira crees que la verdad esta bicha se deshace ay es tan rujo mi niño mi chocolate de santo jueves nosotros no por que? en esta bicha llega que los aguacales los ha dejado en el rio no amigo no digo le voy asi la verdad usted digale mi amor ya habia dejado estos aguacales en el rio y que crees me toco meterme a la posa a sacarte pues si le digo asi por que? yo asi voy a ir si se le van a mojar esas zapatillas yo asi voy a ir si se le van a mojar esas zapatillas yo asi voy a ir a mi a mi a mi a mi les agradezco en serio quédese con el no 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 nosotros le vamos a hacer cuando nosotros le hagamos usted sale me avisan si no le chiflamos jamas de la vida vaya a salir oye 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 le las no mas le vamos a dar una sola espere no le tape los ojos todavía pues le tape celulita sorpresa ay no que pasa olores solo porque somos solo porque somos amigos tu somos tus coatas es tu colea que digo colea xerada este bicho ni te va a conocer y asi como viene el de irreconocible bicho para mi me da pena bicho a mi me da pena a nosotros nos da pena a nosotros nos da pena también preguntarte una cosa no me da vergüenza ya tocamos el tema de la pena y todo eso y a tu que por qué pero nosotros te estamos echando la mano para que vos para que vos cueste se cinta acuerde que ella lo mete en el caer nosotros con gran pena pero nosotros quisiamos decirte si si tenes algo por ahi pero acuérdate que en la tienda les va bien a uno pues si tenes ayuno ¿Vos ya tal vez no entendiste? Ya sé que no está nadando Hacernos más fácil la petición Si, uno sentadito Deja ver pa ¿Y qué quieren a cambio de eso? ¿Qué no dices? Ya entendiste ¿Pero es que me van a dar ustedes a cambio? Como él es Como él es Para que uno pueda venir Y le da a peña Ay nosotros lo vemos Para que uno pueda venir Y acordate que todo eso Todo lo entiende el español Mira pues Como una sudadera Casi que no Bax? Y todo eso Le dicen y lo bax Y mira Todo eso Acordate que no lo ha sido fácil Si, yo sé, me imagino No lo ha sido fácil La tienda ha producido Y este Bueno miren, esto es lo único que tengo por el momento No sé si lo... Ay después lo da a los demás No, solo esto le voy a dar Ahí la vista cada uno Solo estos tengo Así está bien hijo Así comienza porque acuerdes que comenzar De cero Esto es algo A tener nada Esto es algo Gracias Olga Ay lo disculpaste No, no se preocupen Yo sé cómo son ustedes No, sí Yo siento pena Pero como... Si uno no se rebusca Si uno robar no se puede Tú chica No estás emocionado Si lo estoy Pero tengo miedo Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo No importa Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Eres jo Oh Juan Ya pues no me puedo más nervioso por favor Y mira a propósito Vaya a dejarla Aquí en busca Gracias Gracias Si lo estaba buscando a él Va entonces Si vos querés pues Nosotros ahorita lo tenemos a él allá Que solo Solo un silbito Que ni chiflo Que ni chiflo Porque puede aparecer Y la impresión pues Escuchito No entendí Pero bien ustedes ahí Ay con esta bicha cuerda Espera Eso si lo defendimos Porque ahí es rápido Ahí es rápido Ahí como no se le ve en la casa Entonces si vos Nos permitís pues Te hacemos la mera mera sorpresa Te damos la mera sorpresa Si porque obviamente Que eso no me salió a ti Allá está la silla Allá está la silla entonces Tu que tu que tu Quile corazón agiliza esta bicha Bicha no Pues ya hombre Si van a ser las cosas malas ya Yo estoy con los nervios que Entonces Este Juancito Lleve a la cifota a sentarse por favor Y ya vamos a continuar con la sorpresa Aquí hay pez Ahí hay pez Y hasta aquí va a traer la silla Y no le hagan eso acá Cuando esto Ardito llegue allí Cuando él llegue aquí Cuando él llegue aquí Siente por favor Esa de mi alma Espere Espere Deje la mano para que se arrolle Anda Baja él Tápele los ojos Tápele los ojos Tápele los ojos Tápele los ojos Y Juan yo voy a pegarle el ciflido Juan chiflo yo No así no ¿Cómo la va a ver? Verá ahí toda A ver si con la mano Con la mano Con la mano Dile Verá pues no me vaya a estar haciendo jarana Juan le chiflo yo Dele O ambos A la una ¿Cómo era el chiflido? A la una A la dos Y a la Seguro que es el chiflido Ve Dios Dichos Ustedes quizás mentiras me están dando A la una A la dos Y a la tres Y a la tres Ahí tengala Ahí tengala Ahí tengala Ahí tengala No hay que decirse Un mentiroso Pito Ahí tengala Miren Como una menilla ¿Ves la corbata? Dichos 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 No lo salte No lo salte Pase para acá enfrente Pase para acá enfrente Pase para acá enfrente Pase para acá enfrente Piche Ahí está Ahí está A la una A las dos A las dos Piche Piche ya A la una A las dos Y a las tres Sorpresa Sorpresa Olga mi amor Olga Olga mi amor Hola 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 Mi amor ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Y usted? Bien ¿Y por qué viene así? Mi amor Que no te dijeron Mi amor Ven Qué extrañado Esa sorpresa Ha sido la mejor de la vida Mira Cuidado Sorpresa Te vamos a dar el saco Miren Miren Chukito 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 Bien Pero miren ¿Dónde están? ¿Dónde están? Para allá Quisten los pistillos Y este pistillo Así poco a poco Voy a ir reuniendo Lo vamos a ir casando Porque me sacado uno también Me sacado uno Esa personita Esa personita Esa personita Hasta sumó al lodo Echado Y vio la bolga Cómo estaba Cuenta conmigo La acabamos Vamos de ver allá Este Ay qué darme ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, sobo! Ella lo esperaba ver aquel pipazo y aquella morga Pero viene este, ese pobre, viene en la pura larga En la pura larga Pero de todos modos, sean felices Yo voy a disfrutar mis 20 pesos Voy a ir a enmendar unos poquitos todo el dinero que está perdido Y a mi no me va a dar, pues A usted ni siquiera vaya a ver Ah, te estaba extrañando Pero ese fue que anda mojado Anda mojado, bueno, te haré andar así porque ven aquí Mi amor, es que lo que pasa es que me caí en la parte de la sobra esa No me atiende el río, me caí Pero veníte, mi amor Espérense, pues, espérense, tranquilo Miren, siéntese, mi amor Siéntese Mi amor, pero... Siéntese Pero para qué quieres que me sienta, yo tengo ganas de verte, mi amor Veníte, mi amor, dame un abrazo, por favor No, ahí, siéntese, mi amor Y no decían que tú tenías ganas de verme, pues Que te estabas muriendo por mí, que gritabas mi nombre ¿Qué pasó, mi amor? Yo aquí estoy, mi amor Ya, hombre, ahí, siéntese que... Mire, como anda de mojado, de mamá, vamos a la mitad bien, siéntese ¿Eres que yo siento? Si, si, mi amor Y... Y... Y el carro, usted ¿El carro? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que el carro en San Salvador nos dejaron como... Allá dejan a todos los... a todos los inmigrantes, allá los dejan Son las personas que ven deportados, allá los dejan Y de allá... No, así que no decían que venían... Bueno, a mí me lo han dicho, me dijeron que venían bien vestidas Que con una cabeza está como chiquita Sí, sí, que con zapatos No, yo eso traí, todo chupo venía Y estos zapatos nos los traí Sí, sí, sí Yo no traigo pistas ¿Ves? Ah... ¿Por qué? No, no, es que los pistas sí me habían contado, pero... Pero, ¿de qué carro estás hablando? De su carro, de su cruzón, de su... Ah... ¿De acá? Ya te... Pero no era carro ¿Y qué? Fue moto la que vendí para irme ¿Recordás de la moto? Sí, sí Sí, esa fue la que vendí para irme para los estados Sí, pero como me deportaron, ya no tengo ni la moto Pero no te preocupes O sea, vamos a caminar ¿A caminar? Sí Como la existe Mira, yo tengo tiempo Y déjame pedirte disculpas Porque la última vez que nos vimos no fue la mejor manera de hacerlo Y... Y créeme, por eso no quería... No podía estar Pero desde que... Desde que encontré a los hipoteos me dijeron que... Que vos... Estabas súper enamorada de mí Disculpame... Me volvieron las esperanzas Tranquilo... Yo que me... Bueno, sí Yo que me acuerde, nosotros no... O sea, no somos nada ¿Y? Sí Pero sí, mi mamá Porque... Me dijeron que tú estabas preguntando por mí Creo que... Estabas hasta llorando por mí Yo no... Yo no estaba llorando por usted No era cierto entonces Discúlpame... Discúlpame, pero no... No fue así ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada El solofrello me está agarrando Pero... No... No preguntaste por mí Sí, pregunté por usted Porque los bichos me habían dicho Pero... ¿Entonces sí preguntaste por mí? Llorabas Porque me extrañabas Eh... No... ¿Sabes qué? Me voy a poner a tres largos para... Para que se arrope y ya... Mi amor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué traía carros? No, no... Que arrope y ya... Ana antes me alcanzó para traer... Para venirme en el bus Ay... Ya, aquí te traigo... Eso conozco no podría encontrar ¿Sí? 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 Usted Ya voy a cocer un café para... Y esta camisa ¿Dónde mi hermanito es esto? ¿Usted es...? Sí, del más mayor Sí, sí, sí Pero... ¿Crecieron bastante? ¿Quiero ver? No... No... Es que sí, el más grande Como comen bastante Y como a tiempo De que usted... Ay... Ya voy a calentar el café un poco Porque de veras ¿Qué se dice? Es que allí me deslicé Y me... Me mojé todo esto No, no... ¿No se golpeó? No... No... De la parte de acá Sí, pero en esta parte de acá No... Pero... Y mira, por cierto ¿Sí? No sé qué es lo que ha pasado Durante todo este tiempo Que no he estado yo Pero... Ajá Te voy a contar a vos Porque en verdad O sea... Siento las ganas de decírtelo Ajá Imagínate... Es que encontré a tu mami Y yo llegué a un bella Y la abracé Y este... Llegó Carmelo Y... Y se la llevó Rápido Y le dijo Mi amor, vámonos Imagínate... En una de esas Le encuentro a Darwin Imagínate... Y me vea a mí Y lo peor que me hubiera visto a mí Me hubiera visto a mí Va a decir que yo lo ando son sacando Ah, sí A ver qué pasó ahí ¿Está tu... ¿Está tu mamá? ¿Dónde vas a saludar? No... Si tú la encontraste No ha venido Como dijo que está ahí ¿Y Darwin? ¿Y Darwin? Seguro que por allá Ahí está ahí Sí, como él solo trabajando Como tienes que cuidarte a vos Y a los niños A los 9000 más que todos Sí Sí Sí, así es Y mirá ¿Cómo vas en la escuela? ¿Qué sigue viviendo con tu papá en...?